El hospital San Juan de Dios, el puente de Bulnes, innumerables víctimas del horror pendenciero Un grupo que cada vez se lo anda y otro que observa, menos horas de historia, sangre, muerte, memoria, memoria ¡Creciados! ¡Y mintiendo! ¡Cómo mejor saben hacerlo! ¡Balas! ¡Que atraviesan! ¡Y que explotan de pronto en el pecho! Ahora lo miras, estás temblando y sabes, hay algo que no está bien ¡Una orden es una orden es una orden! Y no tener ardiente paciencia muda, desnuda Yo sé por qué, ya no puedes dormir Yo sé por qué Yo sé por qué, ya no puedes dormir Yo sé por qué Ahora en tus sueños la abrazas, llorándole, gritas y pides perdón Pero no tienes la ardiente paciencia muda, desnuda Y yo sé por qué Y yo sé por qué Ya no puedes dormir Yo sé por qué Yo sé por qué Te dijo disparame de frente Para darte el perdón Disparame de frente Disparame de frente Y ahora su cuerpo se va a flotar por más para encontrarse junto con otros grupos Bolsas de basura Los hechos Niños de nuevo que juegan en tu rique Parejas Turistas 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 Disparaste el perdón, disparaste de frente Usted dijo disparaste de frente Para hacerte el perdón Y disparaste de frente